Estaba un pastor predicando a unas personas y les dijo Y es igual a AX cuadrado más BX más C ¿Y eso qué es? Dijo uno de los oyentes, a lo que el predicador les respondió Una parábola Ok, en este video vamos a resolver la división de potencias con exponentes fraccionarios Donde tenemos diferente base El primer ejemplo que tenemos es el siguiente 8 elevado a la 1 tercio dividido entre 2 elevado a la 1 tercio Como tenemos exponentes fraccionarios iguales Lo que vamos a hacer es a dividir las bases En este caso vamos a dividir 8 entre 2 Y los exponentes se quedarán iguales Es decir, los exponentes fraccionarios se quedarán iguales Por lo tanto tenemos que eso es igual a la división de 8 entre 2 elevado a la 1 tercio 8 entre 2 es 4 Por lo tanto yo tendré 4 elevado a la 1 tercio Otro ejemplo que tenemos es el siguiente Tenemos 6 elevado a la 8 medio Dividido entre 2 elevado a la 8 medio Como tenemos exponentes fraccionarios iguales Lo que vamos a hacer es a dividir las bases En este caso vamos a dividir 6 entre 2 Y estará elevado a la 8 medio Entonces tenemos 6 entre 2 elevado a la 8 medio Aquí 6 entre 2 es 3 Entonces tenemos 3 elevado a la 8 medio Mitad de 8 es 4 y mitad de 2 es 1 Entonces tenemos que el 3 estará elevado a la 4 Ya que 4 entre 1 es 4 Entonces tenemos que 3 elevado a la cuarta potencia es igual a 81 Quiere decir que el resultado de yo dividir 6 a la 8 medio Entre 2 a la 8 medio es igual a 81 Un tercer ejemplo es el siguiente Tenemos raíz cuadrada de 16 elevado a la 4 sobre 2 Entre 2 elevado a la 4 sobre 2 O 4 medio Entonces que vamos a hacer Yo sé que la raíz cuadrada de 16 es 4 Por lo tanto vamos a dividir las dos bases Vamos a dividir 4 entre 2 elevado a la 4 medio Aquí yo tengo que 4 entre 2 es 2 Y aquí la puedo sacar al exponente fraccionario La puedo sacar segunda Segunda de 4 es 2 Y segunda de 2 es 1 Entonces yo tengo 2 elevado a la 2 Ya que 2 sobre 1 es 2 Entonces 2 a la 2 es igual a 4 Quiere decir que raíz cuadrada de 16 elevado a la 4 medio Sobre 2 elevado a la 4 medio es igual a 4 Y bien, hasta aquí es nuestro video De la división de potencia con exponente fraccionario Cuando tenemos bases diferentes Si te gustó el video dale me gusta Comparte este video y suscríbete Subimos videos de análisis estructural Física, matemática y otros Bendiciones y hasta la próxima